Vamos a cambiar de tema el servicio integrado de seguridad ECU 911 de San Borondón conmemoró su segundo aniversario de operaciones durante el acto el ministro coordinador de seguridad Homero Arellano destacó los avances del servicio y recordó que Guayaquil aún no está integrada al sistema de seguridad. Con una cobertura de más de cuatro millones de habitantes entre las provincias del Guayas y Santa Elena, el ECU 911 de San Borondón conmemoró los dos años de creación. Según las autoridades la cobertura prehospitalaria se ha incrementado considerablemente. No porque haya incrementado los aspectos de inseguridad sino que todos los números que existían fueron reenrutados a nuestro centro. El seguir creciendo con el servicio integrado de seguridad nos van a brindar a todos los ecuatorianos el derecho a estar en una patria y un país seguro. En Guayaquil hemos incrementado en 300% nuestras atenciones a salud. Pese a ello el ministro coordinador de seguridad Homero Arellano asegura que Guayaquil, una de las ciudades más pobladas del país, aún no está integrada totalmente al sistema de seguridad. Nosotros saludamos como el que más al cuerpo de bomberos. Sus unidades, sus motobombas no están brindeadas, no están incorporadas en GPS que gratuitamente el ECU 911 los provee. Actualmente el país cuenta con ocho centros del ECU. Para este año está previsto que siete más entren a funcionar, con lo cual se abastecería la demanda a nivel nacional. Gema Bravo, Telerama Noticias.